La comunidad de Taca, en la zona de Víctor Fajardo del Departamento de Ayacucho, denunció a la compañía minera holandesa por casos de abuso y contaminación en dicho sector. Es importante mencionar que esta denuncia se realizó en horas de la mañana en el Congreso de la República, donde estuvieron presentes los parlamentarios Humberto Morales y Tania Pariona. Lo que estamos viendo es que se está transgrediendo con derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al agua. No es posible que en la zona se carezca del derecho al agua como elemento básico para la sobrevivencia. Hoy por hoy podemos decir que la comunidad de Taca está sufriendo toda la desestructuración social y también cultural. Un pueblo milenario, un pueblo que tenía la agricultura y la ganadería como base elemental de su sobrevivencia y que hoy si bien ha generado una serie de empleos para la zona, pero no ha sido la solución verdadera a los problemas. No podemos seguir ampliando opciones de negociación con la empresa si no hay un verdadero saneamiento y reivindicación con los pueblos indígenas. Tantos años de estación minera en la comunidad de Taca, en Víctor Fajardo, una vez más estamos aquí denunciando abusos de una minera. Un abuso de una minera que está cambiando y renegociando sus intereses particulares de empresa, tratando de distorsionar acuerdos que previamente las comunidades han dado. Esto no lo vamos a permitir y asumiremos conjuntamente con nuestra bancada, conjuntamente con todos nosotros y la población y la región de Ayacucho, asumiremos esa responsabilidad. Según lo señalado por los denunciantes, esta situación vendría perjudicando gravemente a la comunidad de Taca.